Música Hoy todos estos autobuses que le van a servir de transporte a nuestros estudiantes y en la que vamos a garantizar que cada uno de ellos pueda ir de sus casas a las escuelas y de igual forma de la escuela a su casa de una manera segura. Por lo que queremos agradecer primero a Dios y luego al Presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, y a nuestro Ministro de Educación, el doctor Ángel Hernández, quienes han puesto todo el empeño para que los niños aprendan y es en el momento que aprendan de manera segura, llevando transporte a todas las regionales para que los centros educativos puedan distribuir de manera correcta a todo el estudiantado a nivel nacional. Gracias a todos los funcionarios que también se han empeñado en que este día, que es de gloria para San Francisco de Macorís, provincia de Duarte y hermanas Minoal, el recibir en la muestra de cinco autobuses, pero que en realidad son 30 los que vamos a tener para ambas provincias. Gracias a todos, la recibimos con mucho orgullo y de verdad que trataremos de darle, con esto nos comprometemos todos, toda la comunidad educativa, en darle el mejor de los cursos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!